Bueno, desde hace algunos meses que la situación de las cárceles en Tucumán y puntualmente el penal de Villa Urquiza, viene siendo un tema que tiene presencia en los medios, del cual se discute mucho. Recordemos que el último gran escándalo se podría decir que se produjo, tiene que ver con la muerte de un preso que ha denunciado la venta de drogas dentro del penal y eso generó la renovación de las autoridades de institutos penales de la provincia, que es el organismo que tiene a su cargo el control de todos los penales de la provincia. Para hablar un poquito sobre esa situación, estamos con la subsecretaria de institutos penales, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Karina Asad, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, ustedes asumieron un poco la dirección de esta área hace poco. ¿Con qué se encontraron? La dirección de esta área asumió en el mes de diciembre y mi cargo fue recién a mediados de abril. La verdad que cuando se asumió nos encontramos con un panorama bastante complicado, ¿no? Estaba todo muy sensible después de la muerte de este chico Medina. Y bueno, lo que hemos ido haciendo, sobre todo, es apuntar a la gestión de la gente que tenemos adentro. O sea, la gestión es apuntar, digamos, a la sociabilización entre ellos, la parte de salud, la parte de educación, que un poco se había, digamos, se había como perdido eso. Ponernos a trabajar muy, muy en conjunto con el juzgado de ejecución, él con su equipo, nosotros con nuestro equipo. Que la verdad que el equipo como nosotros tenemos, de la parte de psicólogos y psiquiatras, es todo un equipo que, digamos, nos cede el CIPROSA. Claro. Con el, de acuerdo con nuestro ministro, Claudio Malez, nuestro gobernador, tomaron el sistema carcelario, digamos, como en una cuestión de agenda, una agenda especial, realmente, por todos los problemas que estamos teniendo. Entonces, con eso, hoy estamos ya en la incorporación de 24 profesionales. Bien. Psicólogos, psiquiatras, médicos. Que ya de institutos penales, ya no dependiendo de CIPROSA. Exactamente. Vamos a seguir trabajando en conjunto con el sistema provincial de salud. Claro. ¿Por qué? Porque la persona que nosotros hoy tenemos adentro, tiene una familia afuera. Entonces, la idea es que trabajemos desde adentro, hoy, al mismo tiempo con la familia, porque la familia va al instituto, dos veces por semana, pasan todo un día. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo hoy es trabajar con nuestra gente adentro y al mismo tiempo compartir con la familia, porque vamos viendo cómo vamos a abordar en el momento, porque llega un momento, llega un momento que en la mitad de la condena ellos pueden empezar a tener privilegios. Privilegios de las salidas transitorias, de la semilibertad. Entonces, la idea es que nosotros vayamos conociendo a sus familiares para ver a dónde va a ir. A dónde va. Y aparte, a dónde va, digamos, a dónde va a estar, a dónde va a ir, porque muchas veces no va directamente al domicilio, vamos buscando domicilios alternativos, ¿me entiendes? Para que todo lo que se haga adentro. Siempre hemos dicho, y hemos tenido, nosotros el servicio penitenciario no es un lugar en donde vamos a copilar gente. Nosotros queremos que, una vez que entren, sea un proceso en donde vayamos sociabilizando. Ahora, una de las condiciones importantes, usted dice, bueno, no es recopilar gente, pero sí el estado en el que están esos reclusos dentro del sistema penitenciario. La situación edilicia es uno de los puntos claves y que ha sido muy cuestionada. Por un lado, el estado de las cárceles y por otro lado, el poco lugar que hay. De hecho, esto se ve en las comisarías que están desbordadas. Exacto. Bueno, hoy nos preguntaban también si nosotros tenemos la gente asignada. No tenemos la gente asignada, por eso no generamos los suficientes cupos, ¿me entiendes? O sea, el que hoy está, está en perfectas condiciones. Perdón, asigna. Digamos, si los teníamos, digamos, por ahí con algunas fotos que mostraron, ¿me entiendes? Usted se refiere a que hoy no puede entrar más gente en la Villa Urquiza porque la gente que está es la que ocupa el espacio. Exactamente. Y lo ocupa, digamos, tiene su buen espacio. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, vamos teniendo las libertades y vamos generando cupos. Vamos teniendo las libertades y vamos generando cupos. ¿Qué cantidad de reclusos hay, por ejemplo? 1.300. Repartido 900 en Villa Urquiza, unidad 3 en Concepción y las 35 chicas que tenemos en la banda. ¿La capacidad de Villa Urquiza son 900 personas? 900 personas. Son 900 personas. O sea, no puede entrar más en estas condiciones edilicias. Entonces, tengo que decir que se estaban haciendo obras en las unidades 1 y 2. Sí, tenemos obras en las unidades 1 y 2 en donde se está haciendo todo lo que se llama el recalce alrededor. Es una estructura de 80 años. Sí, sí, claro. Se cambió los baños, tanto en los laterales como en el medio. La forma que vamos encontrando para que ellos sigan cuidando es que hoy los trabajos que se hacen dentro, interno, en los pabellones, lo hacen ellos mismos. Ellos mismos, perfecto. ¿Y existe la idea, la posibilidad de hacer un nuevo penal? Bueno, hoy estamos con el ministro, viajamos la semana pasada porque necesitamos aumentar, por este problema que ustedes me están diciendo, los cupos. Lo que nosotros tenemos para la inmediatez es, en los lugares donde teníamos los talleres, desplazamos los talleres y nos quedaron, que llamamos nosotros el galpón 3, 4 y 5. Sí. En donde la idea es que en ese lugar, nosotros tenemos gente en tratamiento. Sí. La gente, ustedes saben que nosotros tenemos los talleres de radio. Entonces, esa gente que ya tiene un cuidado especial, queremos trasladarla a un lugar especial. Bien. Porque es la gente que está preparándola en un lugar especial para que salga a la sociedad. Es una parte. Y también fuimos a gestionar el tema de otros módulos habitacionales que le llamamos, en donde, bueno, ustedes saben que es una cuestión de recurso económico. Tuvimos reunión con el ministro Gagabano, en donde le presentamos un proyecto para que podamos, digamos, tener más capacidad. Alrededor de 500 personas más dentro del penal. O sea, construir módulos para alojar a 500 personas más. Y esto, todavía no tuvieron un resultado, una respuesta. Hemos presentado los proyectos. Están presentados los proyectos y ahora hay todo un tema de evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos cárcel. ¿Qué fondos se necesitan justamente para eso? Y nosotros nos está saliendo para alojar a 180 personas alrededor de, teníamos presupuesto de 90 millones, 100. Bien. El tema es que, bueno, está planteado, nosotros no tenemos cárceles federales, alojamos a los federales. ¿Qué iba a pasar con los presos federales? Y los presos federales van a seguir bajo la órbita nuestra, hasta que, digamos, la gente de la federal pueda tener su alcaldía acá. Pero bueno, todo es un proceso. Entonces, estamos viendo la posibilidad de que, bueno, ellos también nos colaboren para estos nuevos módulos. Bien. Con respecto al tema con el que hablábamos al principio, que es el que tiene que ver con la venta de drogas dentro de la cárcel, que es algo que viene todos los años, siempre no es algo nuevo, pero la muerte de este recluso el año pasado lo puso muy a la vista. ¿Cómo se está trabajando con eso? O sea, ¿hay algún tipo de control extra para evitar la venta de drogas? Hay siempre, por ahí en investigación también se señaló a personal del servicio penitenciario. Claro, ese era uno de los puntos por ahí más controvertidos, ¿no? Bueno, mira, esta gestión, obvio que nosotros entramos nuevos, somos, digamos, hemos sido gente extra del servicio penitenciario. Sobre todo yo que ya venía trabajando un año adentro, pero, digamos, con todo lo que son dispositivos electrónicos. Claro. El comisario Néstor Juárez, que es nuestro director general, venía de la policía. Entonces, bueno, tuvo que pasar un tiempo hasta que nosotros íbamos conociendo, digamos, el personal que teníamos. Se produjeron los ascensos tan esperados por el servicio penitenciario, hacía más de cuatro años, gente que no ascendió en su vida después de 15 años. Cuando se produjeron ese ascenso, que ha sido la verdad una alegría enorme para nosotros y sobre todo para el personal que teníamos, venían tan suspendidos con eso, que ahí hicimos cambio de dirección. Entonces, nosotros ahora, nosotros elegimos a nuestros directores y tenemos ese cambio de dirección. Aparte, el director puso una capacitación de requisa. O sea, se separó un grupo especial, el donde hoy solo se dedica a la requisa. O sea, tenemos mucho control en el tema de la requisa, a la hora del ingreso, tanto del personal como... Ah, está, eso te va a contar. No, 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 claro. Son efectivos externos. Bien. Efectivos externos, que no es el compañero que me veo todos los días y los años. Sí, sí, sí. No, no, no. Son efectivos externos que han sido capacitados para este trabajo. Bien. Eso ya está funcionando. Eso está funcionando. Entonces, eso es lo que nos ha llevado, lo que vamos logrando, es que el control a la entrada sea mucho más estricto. Claro. Incluso tenemos muchos, digamos, por ahí quejas del mismo personal, pero escúchame, yo vengo todos los días y todos los días me revisa la mochila, todos los días me... Entonces, uno va demostrando, uno llega como autoridad y yo hago que el móvil que uso, digamos, sea la misma requisa que tiene cualquier otro personal que entre. Es una tarea difícil justamente evitar esto, ¿no? El ingreso de droga, el consumo dentro del penal. Es una tarea, es una tarea... Yo no lo llamaría difícil. Yo creo que hay muchas cosas que lo estamos tomando desde la prevención. Nosotros tenemos gente que están... Lo que tenemos mucho que... Lo vamos combatiendo es el tema del voleo. ¿Me entendés? ¿Qué es el voleo? La gente pasa por la calle... Y tira. Y tira. Bien, por el reloj. ¿Me entendés? Entonces, ahora estamos, digamos, en todo una cuestión de presupuesto con el tema de las cámaras. Lo que vamos poniendo ahora es efectivos civiles, que no se dé cuenta, sobre todo en el día de la visita que nos pasa, es evitar ese voleo. Todos los días, ¿me entendés? Entonces... O sea, todos los días hay gente que pasa y tira de la plaza. Exactamente. Pero bueno, vamos argumentando, vamos poniendo... Vamos aumentando cosas. Ahora tenemos la caballería. Entonces, vamos recorriendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, eso evitamos un problema, digamos, con esto. Recién hablábamos, ¿no?, de la situación idilicia, de las inversiones que hacen falta hacer para mejorar las condiciones en las que están los detenidos y a su vez para que descompríen un poco las comisarias. ¿Usted cree que en estas condiciones, tal como se está hoy, no como se puede estar si se aplica en estos proyectos, sino tal como se está hoy, ¿se puede rehabilitar a los reclusos? ¿Los reclusos pueden salir rehabilitados del penal? Por eso te estaba comentando de esto de los, digamos, de los nuevos profesionales. Nosotros tenemos pensado, estábamos esperando ansioso esto. ¿Por qué? Porque la idea nuestra es... Ya estamos trabajando, ¿no? O sea, esta gente se incorpora con un curso de capacitación y empezamos a sacarlos, a capacitarse en otras provincias. Por ejemplo, nosotros no tenemos el tema del abordaje de cómo hacemos con las personas que tenemos adentro por delitos de abuso sexual. Entonces, hemos viajado a otras provincias, hemos visto cómo aborda a otras provincias. Entonces, ahora, una vez que esta gente se incorpora, salen a otra provincia a hacer un curso de capacitación, en las cuales esta gente tiene que transcurrir dos años, es una escuela. Mendoza tiene como... Es una escuela en donde si vos entras con esta causa, no haces esta escuela a la hora de cumplir la mitad de tu condena, que empezás a tener privilegio, no lo tenés. Y nosotros lo estamos, digamos, lo vamos poniendo con otras cosas que tenemos. Con los juzgados de ejecución, ellos, en común acuerdo, o sea, no estudias, no trabajas, las posibilidades son menos a la hora de darte un privilegio. Entonces, es la forma que nosotros vamos teniendo, ¿me entiendes? O sea, el cupo de educación aumentó, ¿me entiendes? El tema del trabajo aumentó. Nosotros tenemos hoy ya activos 20 talleres. Claro. Trabajamos internamente como externos. Los colchones inífugos para la comisaría y para el servicio social lo hacemos nosotros. El PAN, tanto para adentro como para afuera, la comisaría, los servicios sociales, lo hacemos nosotros. Ustedes trabajan en una situación bastante particular porque a la mayor parte de la sociedad lo que le interesa es que haya más cantidad de presos adentro y estén más años adentro. Lo que pasa es que yo siempre les digo, y tengo esta frase, el tema de seguridad es un tema de todo. O sea, yo salgo a la calle y tengo mis hijos, tengo mi familia. Nosotros necesitamos que el que esté adentro salga, no te digo transformado, pero con otra visión, que el que esté adentro trabaje, estudie, se capacite. Estamos con el proyecto de dos escuelas inmensas, en donde a la hora que termine la primaria y la secundaria van a poder acceder a un oficio porque cuando salgan, ¿qué es lo que está pasando hoy cuando salen? No cuando salen, vuelven, reinciden, porque no tienen, digamos, no han tenido una preparación. Bueno, nosotros estamos en esto, que desde el momento que entre tenga toda una preparación, porque a la hora que esas puertas se abran, la persona que salga no sea la misma que ha entrado. Otra preguntita, con respecto a esto de las salidas transitorias, hace algunos meses, en Concepción concretamente, hubo un recluso que aprovechando esta salida transitoria, escapó nuevamente. ¿Cómo hacen ustedes para justamente controlar este tipo de situaciones? Hay tovilleras electrónicas acá. Claro, el tema de las tovilleras electrónicas, eso cómo funciona y qué grado de certeza tienen, ¿no? A la hora de implementar las tovilleras electrónicas, siempre a nosotros en los momentos de capacitaciones nos dijeron, las tovilleras no es para cualquiera. A la hora de dar salidas transitorias, vos acordate, la salida transitoria es, la persona sale por 24 horas a su casa y se va. Ahora, antes, pasaban las 24 horas, no volvías y vos ni te enterabas, porque no, te enterabas las 24 horas porque no volvías al penal, ahora no. Ahora con el dispositivo electrónico nosotros nos enteramos en el momento, entonces en el momento se produce la búsqueda, en el momento se, digamos, podemos actuar. Si no tuviéramos tovilleras, ¿me entiendes? Va a seguir pasando. Bueno, este año estuvo mucho tiempo, prófugo. Y estuvo dos semanas, dos, tres semanas. ¿Y es suficiente tovilleras para la cantidad de salidas transitorias, para la cantidad de presos con beneficios? Y bueno, ahora estamos en un proceso, me entiendes, de pedidos, porque ahora no solamente hay para salidas transitorias, la ley nos exige que para la semilibertad también haya dispositivo electrónico. Hay una parte de la condena en donde vos ya tenés que tener un sistema de prueba. Sale a las 8 de la mañana a trabajar y vuelve a las 8 de la noche. También tiene que tener después. Entonces, son tantas cosas que ahora lo que... ¿Y cuántos presos están en esa condición de semilibertad? Y bueno, hoy tenemos, para salidas transitorias, tenemos alrededor de 40 personas. ¿Y todos están saliendo con la tovillera? Exactamente. Esta es la Semana de la Gente Penitenciario, ¿no? Sí, sí. ¿Hay algún tipo de actividad? Sí, estamos en la Semana de la Gente Penitenciario. La verdad que hemos tomado esta semana muy, digamos, muy propio, porque creo que es la forma de dar el incentivo a nuestra gente. Nuestra gente viene, ¿cómo te puedo decir? Nosotros hemos notado cuando en el momento que hemos asumido de que faltaba eso, eso de decirte, nosotros estamos a tu lado. Claro. Entonces, por eso hemos iniciado estas actividades. El lunes tenemos, iniciamos con un desayuno, una ofrenda floral en el cementerio. A las 6 de la tarde se hace la misa y la procesión con la patrona del servicio penitenciario. El día jueves se otorga el día del recreamiento, donde ellos hacen toda la parte deportiva, al mediodía un locro, a la tarde se hace la entrega de los premios. Y el día sábado tenemos un desfile cívico, en donde lo hacemos en las taritas, por la gentileza del Intendente Naja, él con lo que tiene de la Intendencia, nosotros con lo que tenemos, digamos, del servicio penitenciario, el desfile, y concluimos con los premios, tenemos medallas de honor, porque la verdad que tratamos de incentivarlos, a cada uno de ellos tratamos de incentivarlos. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Una cortita, rápido, nos están preguntando los lectores cuándo son las inscripciones para ingresar al servicio penitenciario. El tema de las inscripciones, hay un punto que lo hemos puesto en la página del servicio penitenciario, y quiero que los chicos entren, la gente interesada. No, se están en las redes, el tema este de que se están vendiendo los cupos. Sí. Es totalmente, lo niego totalmente. La persona que desee inscribirse, las inscripciones, nosotros calculamos que las vamos a tener, digamos, activa, va a ser online. Bien. Por una cuestión de organizarnos. Sí, sí, sí. Ahí te va a dar cuando sea online el ticket, el día que te tenés que presentar todas esas cosas. ¿Y eso a partir de cuándo? Eso nosotros lo estamos manejando los tiempos, va a ser a fines de agosto. Perfecto. Clarice. Al momento que... De que la gente esté atenta al sitio para fines de agosto. Aparte vamos a hacer en todos los medios, chicos. Bien. No tenemos nada que esconder. Todos los medios para que puedan acceder, puedan inscribirse, con todos los requisitos. O sea, esto que le digan, esto te cobro tanto, es totalmente mentira. Porque es muy, muy personal todo el trámite. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias.